buenas noches amigos de las redes sociales bueno en estos momentos ya pues vemos a los aficionados de la máquina del real españa que pues empiezan a abandonar el recinto deportivo real españa está empatando sin goles con los lobos de la upn aquí vemos a los aficionados de la máquina del real españa salud bueno va amiga va decepcionada va triste qué pasa con este equipo de la máquina excepcionada totalmente porque este equipo no responde la verdad que les falta no sé tal vez hoy los jugadores no están tan animados bueno ya son siete partidos con este sin ganar eso sí preocupa muchísimas gracias bueno decepcionado amigo por el empate bueno aquí vemos a los aficionados decepcionado totalmente a mí bueno gracias a los aficionados de la máquina del real españa bueno decepcionado amigo porque el equipo no responde bueno ahí vemos también no quieren declaraciones pero con su rostro dicen todos los fanáticos de real españa amigos que le pasa al equipo de la máquina que no sabe ganar bueno decepcionado amigo por por ese empate no 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 estamos optimistas a los partidos futuros creo que la españa puede hacer la alambrada final de temporada y levantar el título bueno ya son siete partidos con este sin ganar no importa del españa al españa y tradicionalmente en españa ha pasado por estos baches y ha sabido levantarse creo que vamos a ganar el título al final bueno amigo decepcionado triste qué pasa con esta máquina del real españa pues estamos viviendo una pesadilla porque después de estar en la tabla arriba tranquilos solventes ahora sufriendo con un marcador que se pudo haber ganado y la actitud la actitud mala no queremos hablar de los árbitros pero los árbitros últimamente es un pésimo trabajo pésimo sin mencionar nombre solo los árbitros va en general es la expulsión de buba no no merecía la expulsión es expulsión yo jugué de portero también no profesional pero fui a mateo y es último hombre sale con la plancha es lógico y no es la primera vez que lo hace ya lo ha hecho varias veces entonces no se le puede pedir mucho también al equipo ahorita va porque está caído ha caído desde la parte técnica hasta lo deportivo en las esperanzas son las últimas que se pierden las esperanzas son las últimas el equipo a veces bueno cuando quedamos campeones vino de menos a más y pues estamos esperando que salga un revulsivo y que se pueda en la liga hacer un papel como se venía haciendo pero bueno estamos con esperanza de poder solventar esto y por lo menos llegar a la final que compone la lo que es la jornada y él y la liga verdad y se van a volver a ver las caras con los botellas y si equipo vino aquí a yo pensé que venía a defenderse pero atacó más que el equipo porque el equipo no está quebrado pero pero si ya la liga es otro papel mire lo que pasó en méxico el último le gano el primero y entonces todo se puede todo puede pasar verdad entonces la ventaja es que que cerramos aquí casa bueno muchísimas gracias bueno aquí andamos a que vos como como te va que venga al bares te vas a volver a ver las caras con la máquina del real español que opinas del partido que no un partido grabado al final pues no se puede abrir el marcador bueno cuando espera regresar que esperamos a lo más pronto posible ya me siento cada vez mejor y ahora pues seguimos trabajando bueno decepcionado amigo por el resultado no todavía no esperando en el repechaje nos vaya de lo mejor y esperándome el resultado de mi máquina bueno se van a volver a ver las caras con los lobos de la upn equipo al cual no le han podido ganar en el torneo sí pero no es nada imposible estamos estamos siempre defendiendo los colores como se lo merece bueno muchísimas gracias bueno amigo va a la excepción que ponga la renuncia de técnico bueno aficionados están pidiendo la renuncia de justin campos bueno aquí vemos bueno qué pasa aquí aquí vemos a los aficionados porque amigo cuénteme no porque no quiere jugar nadie bueno siete partidos sin ganar ya es algo lamentable que no les pegan a los jugadores bueno ahí vemos a los amigos entonces de la máquina del real españa que van saliendo saludos sigue creyendo en esta máquina del real españa mentalmente de acuerdo sólo que los árbitros se atienden más favorecer más a los otros equipos bueno muchísimas gracias entonces gracias a los amigos abril negro dígame día de los jugadores que si no les corre sangre por la capo la cara que se vayan todos con una basura bueno muchísimas gracias amigo bueno va decepcionado también ahí el alero bueno es parte de lo que se vive aquí a las afueras del estadio morazán la decepción total de por parte de los aficionados aurineros y vemos juegos pirotécnicos bueno madres de familia y con sus hijos también y bueno este es el ambiente que se vive a las afueras bueno algunos están pidiendo la renuncia de el profesor justin campos amigos qué pasa con esta máquina del real españa que no carbura al principio íbamos bien pero ahorita ya la máquina está un poco baja pero esperemos que se vuelva a levantar bueno si en los procesos fallidos dicen algunos todavía siguen pero todavía confiamos en la máquina y que los jugadores pongan huevo con la cámara y les toca otra vez un pn un pn no nos toca y a ver esperemos de otro partido sea más fuerte y que los jugadores suben la camisa se la creyeron demasiado estar en primer lugar que no pudieron aguantar la presión podría decir que sí pero al principio el equipo para que hay que darle el mérito al principio fue bueno y ahorita fue no siempre va a estar uno arriba bueno muchísimas gracias también al amigo ahí saludos a todos amigos amigos su opinión sobre sobre este partido 0 por 0 7 partidos sin ganar de la máquina del real españa el proceso porque se está viniendo abajo prácticamente si pienso que el equipo no hizo mal partido el entrenador cuido unos jugadores y pues creo que también el arbitraje dejó mucho que desearle afectó a la máquina hoy pienso que el equipo no jugó mal a pesar que hubo falta unos cuantos titulares el equipo se vio bien pero el arbitraje mucho que desear la expulsión no era expulsión verdad entonces ahí afecta al equipo pero más allá de todo eso amigo no han podido ganar durante los últimos seis partidos si es que el problema del equipo es que le falta crear jugadas de gol entonces por ahí es donde el equipo anda fallando porque ahorita si no tiene partidos atrás pienso que sí en el repechaje ahorita en la liga puede encontrar esa fórmula el profe de cómo llegar al gol entonces el equipo se va a mirar mejor bueno van activado gracias a mí van activados pero van van tristes van decepcionados qué pasa con esta máquina no le podría decir la verdad bueno no sé pero amigos qué opinas de las pelas tienen que jugar más al fútbol más alza más abierto fútbol más abierto bueno muchísimas gracias entonces bueno así están las cosas aquí en el estadio morazán a la salida empate 0 por 0 y la máquina no sabe qué es ganar desde la jornada número 11 y con esto pues nos despedimos porque vamos a la conferencia de prensa que tendrá que decir justin campos con respecto pues a no poder ganar y bueno le toca enfrentar nuevamente a los lobos de la upn en el repechaje que arranca pues esta próxima semana soy claudia torres muy buenas noches y bueno el mejor de los éxitos para ustedes en lo que resta de este día sábado y mañana inicia un nuevo mes el último de este año y gracias por estar conectados a las redes sociales de diario deportivo 10 buenas noches